El 24 de febrero de 2022, Vladimir Putin le decía al mundo que iba a invadir Ucrania. Desde entonces, más de 10.000 civiles han muerto, 5 millones han sido desplazados y otros 6 millones y medio han abandonado el país. Innumerables ciudades han quedado así, reducidas a escombros en una guerra que ya dura dos años y que sin embargo los expertos creían que sería cuestión de meses. Es el conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Durante estos 24 meses, más de 3.000 refugiados ucranianos han recalado en Aragón, aunque la mitad ya se han marchado. Los que todavía quedan tratan de recuperarse de sus heridas, físicas y más internas, mientras esperan que a su país llegue la paz. Polina, puedes irte a comer, ya está listo. Marina y Polina, madre e hija, son dos de los 3.000 refugiados ucranianos que en los dos últimos años han llegado a Aragón. Salimos de Ucrania el 19 de marzo, al principio no quería salir de Ucrania porque es mi país y no quiero cambiar nada. Es mi país, mi vida, mi tierra, sí, pero cuando he visto los ojos y cara de mi hija, es muy estresada. Buscamos a un tren que sale de Ucrania, fuera, y vamos a Polonia. Encontramos en internet un autobús que sale de Polonia y va a España. Pues vamos. Empezamos este camino que es muy complicado para nosotros porque dos días en autobús con muchísimas gentes. Ingeniera de profesión y joyera de corazón, Marina ahora trabaja para Adif desde Zaragoza. Todos los días habla con su madre, pero de quien más se preocupa es de su hermana. Con el corazón dividido trata de rehacer con su hija su vida aquí. Polina ha vuelto a estudiar. El entorno, dicen, se lo está poniendo fácil. En primer tiempo no comunico. Solo sé como hola, qué tal, eso. Y después con traductora y también voy a cursos de español y pues estudio poco a poco. Y después de unos meses voy a la escuela de aquí y pues empiezo a hablar con españoles. Vivimos ahora en Aragón. Más fácil para ella. Es más libre todo. No tenemos peligro aquí en la calle, por ejemplo. De los que llegaron a Aragón unos 1.500 refugiados, la mitad, ya han vuelto. No. Una de ellas es Nadia. A pesar de las malas comunicaciones, nos atiende desde Kiev, donde ahora vive. Es una cosa que ayudará a otra gente y es mi país. No sé. Es que lo noto que tengo que estar en este sitio y en este tiempo. Pasó más de un año viviendo en Almudebar y a su regreso ha visto muchos cambios en su país. Lo primero que daba como mucho más miedo, pues las miradas de la gente, que ya son mucho más frías de lo alegre que eran. Tras pasar un año en el Hospital de la Defensa de Zaragoza, este soldado todavía conserva el buen humor. Mientras entrena, nos cuenta que pidió a los médicos que pusieran todo el peso posible. Sabe que no volverá a hacer lo mismo que antes, pero quiere estar en forma. Oleksandr es paramédico. Ayudaba a rescatar heridos del frente de Donetsk cuando un misil le voló las piernas. Se emociona al nombrar a todos los médicos, psiquiatras, intérpretes que le han ayudado en Zaragoza. Cuando Vladislav llegó a este centro en diciembre, no pensó que podría jugar así al ping-pong. Es otro de los 87 ucranianos que han pasado por esta planta. El día que cumplía 24 años se despertó sin las dos piernas. Su juventud y su impaciencia se notan cuando nos dice que ya está recuperado y que solo le faltan las prótesis. Pues es sorprendente la entereza que tiene. Han perdido familiares, han perdido amigos, han visto morir gente y probablemente hayan dejado en el campo de batalla parte de su ser. Cada caso que llega se selecciona de una lista que facilita el Ministerio de Interior ucraniano. Es la patología de guerra, que siempre es muy compleja y cada caso es un mundo. Son pacientes que requieren muchas veces la intervención de varios especialistas, lo cual supone un reto a la hora de coordinar la atención. Más allá de lo físico, está lo emocional. Cuando llegan, lo primero que dicen es que quieren volver cuanto antes para combatir. Y poco a poco, con mucho trabajo, asimilan que sus vidas ya han cambiado. Estamos haciendo salidas tipo barbacoa o acuario también, todo es gratis. O fuimos a los conciertos o también pedimos a la dirección del hospital y organizamos conciertos aquí. Algo para que se distraen un poco y cambian su rutina. Alina es la primera persona a la que acuden todos los soldados. Y hace de enlace entre el personal médico y los pacientes. Para Oleksandr ha sido un gran apoyo. Seguro que ahora la está echando de menos. Cuando grabamos este reportaje, él ponía a punto su silla porque su vuelo salió este lunes de vuelta a Ucrania. Mientras unos se van en localidades como Andorra, se han volcado para facilitar la inserción social y laboral del centenar de refugiados que se han quedado. La gente de aquí nos ayuda mucho a sentirnos bien. Bienvenidas otra vez a clase. Tenemos clases de español, podemos comunicar. Y el centro y la empresa y nuestros profesores ayudan mucho. Y hay muchos voluntarios que ayudan mucho también. Nuestras profesoras tienen mucha paciencia con nosotros. Desde que empezó la guerra han llegado aquí unos 200 ucranianos. Aunque la mitad ya se han marchado. De los que quedan, 43 son menores. Los niños se han sociabilizado muchísimo con otros niños españoles, marroquíes, de diferentes nacionalidades en el colegio. Y están súper a gusto. Y de eso se trata, de hacerles un poquito la vida más fácil. En los dos últimos años llegaron a Andorra en cuatro autobuses. 15 de los 60 adultos trabajan. Otros se forman en este centro y todos hacen parte activa de la comunidad. Que vienen con ganas de hacer nuevas cosas. Lo que no quieren ellos es que esto sea como un paréntesis y luego a ver qué pasa. Ola nunca pensó que iba a estallar una guerra. Y de repente tuvo que salir de su país ante la insistencia de su familia. ¿Por qué puede pasar algo en cualquier sitio de Ucrania? En todos los sitios tenemos muertos, que no hay en guerra, pero bomba. Como muchos de sus compatriotas, no se atreve a hacer planes, pero continúa formándose. Entre sus deseos, encontrar un trabajo que le dé independencia económica y el más grande, que termine la guerra. Depende, depende. Cada persona es diferente. Y siente de una manera y tiene...